Abba Padre, bendito Señor, gracias por darme un día más de vida. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi único socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Santo, santo, santo eres tú, Dios de Israel. Me rindo a ti, bendito eres tú, que cuidas de mí, de mis hijos, de mis seres queridos, desde ahora y para siempre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.